Música Bueno, ¿cómo estamos Cami con esto? No, bien, me quedé sorprendida con la historia, la verdad, muy interesante Muy interesante, muy interesante Renzo, ¿cómo lo vas viviendo? La verdad, muy bueno Bueno, perfecto Ahí estamos con Facebook, con Twitter Hay un montón de fotos muy lindas que después vamos a comentar Tenemos nuestra dirección de Facebook que es Viva la Tarde Ahí también nos pueden buscar por Ernesto Vera, por Hugo Ramos Y después tenemos el Twitter, ¿no? Que es... Arroba Viva la Tarde Arroba Viva la Tarde Muy bien, acá estamos exactamente las 20, 29 17 grados de temperatura La temperatura estuvo así, oscilante, ¿no? Así estamos también todos, medio congestionados Yo, por lo menos, estamos todos Yo estoy así Estuve todo el día así, que mejor, que peor Porque recién hablábamos con Esteban de una cosa muy particular De que estas lesiones, a veces por tan pequeñitas, ni siquiera salen de una tomografía computada Correcto, y también te pasa que... Es decir, la madre te dice, no, escúcheme, mi hijo no tiene nada No tiene nada, tiene un problema en la rodilla, me dijo el médico Claro, claro Y nosotros, lo que hacemos, el médico nuestro es director del Hospital Roca Sí Es donde llevamos a los chicos para evaluarlos Y lo que hace en el estudio es muy sencillo, no tarda más de 2, 3 minutos Ah, mirá Se coloca una aguja muy pequeña Ajá No se siente, en el cuero cabelludo Y se ponen dos pinzas en la punta, en los extremos de los pies Sí Esas pinzas lo que mandan es un estímulo Ajá Es un poquito de corriente que se manda Que es un estímulo muy sencillo que a veces no te das cuenta Sí, sí, sí Y se toma la lista, el tiempo que tarda ese estímulo Desde el pie hacia el cerebro Ah, mirá Supongamos que una persona convencional tarda un segundo Y una persona con este tipo de lesión Por ahí tarda un segundo y medio Que ese segundo y medio que te marca ese estímulo Es el mismo, la misma dificultad que tiene para jugar al fútbol Que por ahí ellos ven que viene la pelota Y una persona convencional Observa la pelota, se acomoda el cuerpo Mira a un compañero para pasarla Ellos tardan ese segundo y medio En reaccionar como una persona convencional En los reflejos En los reflejos se tarda esa diferencia que tienen en la lesión Es decir que hay una pequeña pérdida de reflejos en alguna parte del cuerpo Correcto, correcto Tanto se hace de una pierna como de la otra Y a veces se hace de las manos Para ver la dificultad si es de una pierna, de las dos piernas Sí, sí, sí O de ambos brazos Y luego en base a eso Esteban, ¿se hace algún trabajo diferenciado con esa parte del cuerpo que el chico tiene que trabajar? Digamos, o simplemente Tampoco, o lo vas a cuidar especialmente de que corra menos O de que como lo... Una vez que realmente se descubre que él tiene esa, a veces milimétrica, pequeñísima dificultad Pero la tiene Esa pequeña lesión ¿Cómo arranca? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hacen ustedes con ese chico? Bueno, primero lo que tratamos de detectar Era saber si esa persona era zurda o derecha Ajá ¿Y de qué lado tuvo la lesión? Porque habitualmente Hasta hace unos años atrás El 80% de las personas con paralel cerebral Eran... Tienen afectado el lado zurdo Ah, mirá Eh... No se sabe bien por qué No hay una razón lógica Hemos preguntado a un montón de médicos Y nos lo dicen Es así Es así El 90% de los chicos eran zurdos Sí ¿Qué pasaba? Eh... Por ahí ellos eran derechos Y por esta lesión se hicieron zurdos Entonces para escribir tuvieron que cambiar Todo su cuerpo Toda su movilidad Entonces por esta pequeña lesión Latean de un... De un lado de su cuerpo Y era del lado por ahí hábil Entonces ellos seguían trabajando de la misma manera Entonces El chico por ahí que tiene una paralel cerebral Del lado izquierdo Y era zurdo Sí Sigue escribiendo con su mano izquierda No cambia No cambia Lo siguen trabajando Sí puede pasar que Eh... Lo que se llama paralel cerebral por ahí mixta O cruzadas Que tienen por ahí La pierna derecha afectada Y el brazo izquierdo Pero habitualmente Tienen un lado O el derecho O el izquierdo Impresionante La verdad que me encanta este tema Impresionante digo No porque dé impresión Sino porque es Realmente un tema que Interesante Interesante para conversarlo Y para Tantearlo arriba de una mesa ¿No? Es decir Me parece que no mucha gente Sabe que a pesar de que no salen tomografías Y que los kinesiólogos pueden hasta negar de que haya algo Si tu hijo tiene alguna cosa que le ves que no es absolutamente normal Una manera de gesticular Una forma de pisar Una forma de mover una pierna distinta que la otra Conviene consultar Correcto Correcto Y te dejo un detalle más por ahí Habitualmente lo que se habla en paraíso cerebral En las personas que deambulan Se categorían De la categoría 5 a la 8 Ajá Las 5 son aquellas personas que tienen afectado las dos piernas O los dos brazos Es más notorio Es más notorio Lo ves caminar en punta de pie Es una persona que lleva habitualmente un realce He visto gente caminando con la punta del pie Pero esa persona puede manejar, esquiar, bailar, caminar, correr Porque lo único que tiene camina en punta de pie Es un categoría 5 habitualmente lo que es en fuego El categoría 6 tiene los cuatro lados afectados Pero es más leve que el categoría 5 Por ahí uno lo ve y lo ve medio inclinado hacia abajo Medio agachado, camina un poco agachado Camina con las rodillas flexionadas El categoría 7 es más notorio Tiene un lado afectado Y también el brazo lo tiene como flexionado hacia arriba Y la mano cae hacia abajo Uno habitualmente lo ve por la calle Y dice un renguito Un manco Y son pequeños chicos que lo ven por la calle Que van caminando con esta dificultad Y como te he dicho antes El categoría 8 que es el leve Que tiene un brazo afectado Que es lo más difícil de encontrar De distinguir, digamos A la vista Bueno, muy bien, impresionante Esteban Ya venimos Vendemos dos minutos Y este tema realmente hoy me parece Me encanta que esté Esteban Aso con nosotros aquí En Viva la Tarde de Conexión Publicidad 1090